La gente tiene cada maña en el baño, señores, el inodoro se va a hacer eso y a irse inmediatamente, pero no. Cuando es un baño público, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene en el cerebro la gente que va a joder a los baños? Primero que nada, los que escriben poemas los odios baños. Yo he visto cosas escritas, cabrona, yo estaba en un urinal los otros días, parado así, en la pared, pegado, me ando ahí. Y de momento leo en la pared, dale gracias a Dios que lo que tienes en las manos no lo tienes en el culo. Ahora, el baño público tiene un problema, lo voy a decir, que estamos en el 2008 y los odios baños públicos todos son modernos, todos son con estos sensores que no tienen palancas ni nada. Tú terminas, te levantas y él baja. Entonces tú te sientas, tú sabes que tú te sientas. Y termina, supone que cuando te levantes él se baja. No, ajá, hay una bombita, una bombilla color, ¿la han visto? En la parte de atrás. Y yo siempre he pensado que hay una cámara escondida. En los moles, todos los baños de los moles son así. Y aquí están los guardias de seguridad viéndome el culo en alguna cámara. Entonces se supone que tú te sientas, acabas, y cuando te levantas, finalmente él baja. No, porque yo fui a uno, eché la primera, ¡pam! y me moví eso. El cabrón bajó, y yo no había acabado. Entonces si te pasa eso, te jodiste. Pues cuando acaba la segunda parte, el cabrón no baja. Y tú empiezas como un pendejo a mover el culo en el sensor. Dime que no. ¿Por qué se ríe esto? A ver si baja. La porquería a mí no me gusta. Las nalgas tuyas pegadas a losetas. Y una puñeta baja y la haces con la mano. Dime que no te has movido como ¡guau! Ese cabrón no baja. Miren, señores, todos vamos al baño. Vamos a ir hasta el día que nos muramos, lo saben, ¿verdad? Hasta el día que te mueras, bájate en el quilo del baño. Si es en una casa ajena y hay una fiesta, ni pa'l carajo, nadie dice que va a ser caca. ¡No! Todo el mundo va a mear. La fui al baño y me dice, toda la gente, ¡ay, me estoy meando! ¡Ay, me estoy meando! Con el culo apretado, ¡ay, me estoy meando! Entra, no sale como en media hora, hay uno jodido afuera. Y yo, mira, avanza, ¡voy! Cuando sale, te dice, Dios mío, es que tenía tanto orín. Y tú sientes la peste a fósforo. Es una cosa privada también. Hay gente que va en pareja al baño. ¡Alse la mano los que van junto al baño! Eso está cabrón. ¡Alse la mano! Este que está aquí, alse la mano. Ustedes van junto al baño. Hace caca y ella se está maquillando. Eso está cabrón y tú estás... Y ella, mira, acuérdate de buscar los nenes cuando salgas. Y el... Yo me acuerdo. Perdóname, amigo, ¿cuántos años he casado y ustedes llevan? Más que dos años, claro. Se aguanta cualquier mierda los primeros dos años. Deja que pase el tiempo que hasta los peos la apestan a la cabrona. Deja. No me diga que todavía te tiran los peos debajo de la cámara. Y ella dice, ¡ay, nene! ¡Oh! Y proseguí, ¿eh? ¡Ay, no! Y la sacude. ¡No! Dos o tres años más y duerme con el perro, cabrón. Duerme con el perro. Señorita. Señorita. Ya no me tiene que alimentar. Espero que termine el show para que vea qué vamos a hacer. ¿Cuál es el problema? El baño, de verdad, te saca de fuera todas las inseguridades que tiene el ser humano. Mire, el baño completo. El baño puertorriqueño. Este baño. ¿Ah? Puertoriqueño no es igual que los demás baños del mundo donde yo me criaba. ¡Ay, bendito! Mi madre decoraba aquel baño que era dos por dos, así. ¿Ah? Le metía la alfombra que va a espetar en el hidro. La alfombra que va en el medio. La alfombra que va en la bañera. Y dice, ¡cuñeta! Pero si no caben, mami. ¡Ah! Yo compré un set que trajo de todo. Si fueron que el set traiga de todo, no significa que lo tengo que poner. ¡Ah! Que el set lo trajo y yo lo pongo. Estaba una alfombra encima de la otra porque no cabía. Entonces, el baño ponía cortina plástica, ¿verdad? Las que vienen. Una plástica transparente por dentro. Una plástica de adorno por afuera, con diseño. Un volante plástico que cubría todo el borde. Y encima un volante tejido. Tejido. Con bolitas que le colgaban. Puñetero, pero tejido. Se decoraban por época. Mi madre decoraba en Navidad. Todo rojo, verde. Y la cortina del dibujo era Santa Claus. Hasta el 31 de diciembre. De ahí para abajo, cambiaba más que el medio y metía a los Geyes Magos. Los Geyes Magos. Tú te bañabas y el short te podía lavar el culo. Se iba a la Navidad. Sacaba el verde, los Geyes Magos y dejaba el jojo para San Valentín. Y eso no ha cambiado. Porque ahora en el 2008, oye. Ya lo baño. Tiene puertas cocorredizas. ¿Qué pasa? En la casa de mi hermana, en la casa de mi hermana, en la casa de mi mamá. Hay unas puertas espectaculares de aquí. Y cocorredizas. Y cortina plástica por encima. ¿Qué no me toca? ¿Qué falta de respeto es esta? ¿Qué hinchaba tanto? Dame tranquilo. No sé. ¡Se ve! ¡No se ve un carajo! ¡Raymond Arrieta! ¡Qué maravilla! Pero ¿cómo estás aquí? No estás en el escenario. No me invitó. Las bañeras. Sea la madre de las bañeras. A mí nunca me gustaron las bañeras. Esas bañeras altas en porcelana de llenarlas de agua y meterte a bañarte y burbuja y la pendeja. Son una porquería. Son una cafrería. Pero no me invitó. Pero usted estaba trabajando. No me invitó. Se quiere ganar los chavos. No es un boludo. No le hagas caso. Que se lo gane todo. Tú eres el mejor. Pero pídate. Yo me estoy copiando los chistes. Todo. ¿Eh? Y ese jabón y ese sucio que te va sacando empieza a subir en forma de espuma. ¿Eh? Y se acumula en el tope del agua. Y usted está en cafrer que empieza a... En la cara. ¡Ah! En la cara. ¿Ah? Lo menos que te puede dar es un hongo vaginal en la nariz. Y el jabón. Porque yo me criaba bien un par de marcas de jabón. ¿Sabes qué? Vos tenés permiso. No solo para abrírmelo, sino para dejármelo abierto. Toda la noche. El pelo. ¡Qué maravilla! Llegó un labo de la vida. Ábralo ahí. Me sentía millonario. ¡Qué maravilla! Si era un camay cabrón, estaba podrión dinero. Cuando llegó el Irish Spring, fue una cosa cabrona. Porque todo el mundo quería tener el jodido jabón ese de colores. Que el anuncio te confundía, porque con la navaja el tipo le sacaba un canto. Y tú no sabías si era queso o era jabón. Si enjabonarte o comértelo. Total. Casi ninguna me gusta. La primera vez que usé, carece. Yo me cago en el carece. A la madre de carece, 20 veces. Carece. Tú te enjabonas y empiezas a las 3 enjabonarte. Y como a las 3 y 15 empiezas a tratar de sacártelo. La primera vez que yo lo usé. Como a las 4 de la tarde. Salgo de la bañera encabronado. Le digo a mi mamá. ¡Coño! Este jabón no me sale. Mis nenes no. Eso es para que se te conserven los aceites naturales. Y yo que me joda. Que me seque con una pasta. Que se jodan los aceites naturales. Esta mierda no sale. Tú sales de la bañera y parece que estás enabonado. Sobre todo cuando empiezas a caminar. Dime que tú has salido de la bañera. Te pueden abonarte con carece. Y aquello va... Las bolas más panas que nunca. Van esas dos bolas así, gozando. Sabe que las bolas están juntas pero no se hablan. Señor, esa mierda no sale. Tú vas caminando y las bolas hablándose. Nena, ¿y qué hiciste hoy? Nada, colgá aquí todo el día. Ese chiste fue bueno. No se me ocurrió a mí. Y el desagüe marca el tiempo. ¿Ustedes lo sabían? El gelo no marca el tiempo. El desagüe marca el tiempo. Porque todo el pelo que se te va cayendo. Va por el desagüe. Dime que a veces pasan los días y de momento tú dices. Puñeta, si yo vivo solo. Y ese jodido pelo de quién es. Y Javier nos hace así. Yo estoy calvo. Dime que tú no te has visto a punto de sacar eso cuando se seca y ponértelo bien, cabrón. Tienes que tener cuidado porque se mezcla pelo y pelo. Que no te lo vayas a poner y te quede riso, cabrón. Que tú tengas el pelo lacio. ¿Usted quiere? ¿Usted quiere? ¿Alguien quiere cervejita? ¿Se va a mover? ¿Se le va a quedar el joyito aquí? te lo va a tumbar poco a poco y por alguna razón que desconozco se cae este jodido pelo del medio primero y te queda como una verja de Cyclone Fence uno parece un monje tibetano y está cabrón usted debe reconocer si está jodido si está enfermo, mira, reconocelo porque no reconocerlo te está de problema se te cae todo ese pelo y el varón, sobre todo el latino puertorriqueño, empieza a peinarse al jebeque, eso está cabrón ya no tiene pelo aquí y los cabrones por igual se echan todo esto para adelante y piensan que no se les nota se hacen hasta pollinas para el lado bien cabrón y yo lo único que quiero es que usted sepa que a mí no me molesta lo que pasa es que eso juega emocionalmente a cualquiera señoras y señores yo estoy en un supermercado en el doctor y un cabrón se para con todo el pelo peinado hacia acá y yo digo papá Dios que no me busque conversación yo te suplico señoras y señores que no me hable porque yo no sé si yo me voy a poder concentrar mientras él me diga hola Luis ¿qué tal? y yo bien qué puñeta tiene allá arriba se te empieza a caer este empieza a salir por las orejas y por la nariz yo vi un señor, un tipo en el supermercado los otros días que yo hice así de lado y dice puñeta qué carajo ese cabrón tiene aquí una trinitaria señores le salió una pendeja aquí y otra por aquí y una por aquí y yo decía cabrón si te cojo debes estar en el libro Guinness cabrón como los pelos más largos del mundo y la mujer es distinto yo no sé por qué carajo a la mujer no se le cae se le cae cosen primo here with my husband mi esposo ok ok yo de hecho por igual no saben aquí cualquier rubia puertorriqueña es original si tú le ves algo negro a la jaía es que se la pintaron este es el único país donde las mujeres tienen una puntería que a esa jaía le queda perfecta mire señoras y señores yo me blicheé para un show una sola vez y me dijeron te va a arder un poquito el tipo me echó el bliche por aquí y al rato me empezó un picor en las tetillas aquel bliche me bajó se me blanquearon hasta las bolas yo no sé cómo ustedes hacen esa pendeja cada 15 días además que yo quiero que si usted se va a blichear a cambiarse el color del pelo señores tiene que emparejarlo todo debe cambiarse el color completo de todo porque tú la ves que vienen y se ponen jubias y cejas jubias y sigue bajando y de momento es rubia rubia blue black aquí se están riendo cabrona porque están mitad y mitad las piernas por ejemplo peluas las piernas peluas en una mujer es lo peor que hay yo lo siento con el respeto que se merecen todas entonces pero en Europa la moda es las patas peluas si para que se muden para Europa cabrona entonces encima de que la tienen peluas se ponen media y se forma una pelea entre los pelos que salen a través de la media y los que quedan prisioneros dentro de la media que se enjoyan parece un cactus no hay cosa más cabrona mira yo cuando cogía agua de la ama en San Juan para estudiar yo me sentaba a las 7 de la mañana y me dormía así y las mujeres se paraban alguna vez y una vez se paró una mujer así y cuando yo desperté y vi aquello aquello era como esa mata pelo y como yo estaba dormido yo decía yo creí que me iba a mear pero no era el brazo lo que yo estaba viendo yo voy a mi casa yo soy nocturno yo llego a mi casa ahora y hago de esto y abro el botiquín la otra noche abrí el botiquín y dije diablo y que carajo es esto que yo tengo aquí había todas las cajas de curitas que tú te puedas imaginar cuadradas largas cortas que donda a mí me dieron ganas de coger un cuchillo y tajearme todo más que para joder y usar las curitas que tenía ya pero que carajo tengo tantas cajas de curitas para que para frente para frente para frente había dos botellas de agua florida claro que agua florida ¿verdad? que tú abres el pote en Ponce y huele hasta guayarita bueno yo abrí el pote se hace los ojos y me pareció ver a vuelta el mercado caminando por mi casa paz y amor parecía un anuncio de vuelta el mercado pero ese es tu botiquín porque si es el botiquín ajeno dime que tú lo has ido a casa de alguien para joder hace déjame ver qué carajo tienen en el botiquín y abren el botiquín adiós mira preparación H tienen el culo todo jodido en esta casa mira adiós mira esto pastillas para evitar los híos están chingando primo cuando más apurado estás para hacer caca te jodiste no hay papel porque uno mira va ciego es una cosa impresionante es el único momento en que yo admito que el culo domina el cerebro dime que tú te estás cagando desde dos semáforos antes todo está bien y de momento te dan unas ganas apretadas y empiezas señores tú estás en el cajón y te da hasta Parkinson te da es una cosa cuando te estás cagando uno es como ¿verdad? y de momento si estás lejos te calmas porque sabes que estás lejos es una pelea de control ¿quién manda más coño? ¿mi cerebro o el culo? yo mando tú eres de calma y sigues guiando y cuando vas llegando a tu casa el cerebro manda una señal para joder estás llegando estás llegando y se forma una gara que entre el culo y el cerebro que no vas a cagar que sí y aquello dice que voy para afuera que voy para afuera que voy para afuera y cuando estás en la esquina de tu casa el culo te domina llegas dejas el cajo abierto entras por esa puerta todo dejas el cajo prendido todo te quitas todo y llegas y te sientas sí porque suena hasta distinto es como te cambia hasta la cara dime que venías encojonado y hace que hasta eres capaz hasta de orar porque salió ahí y no antes dime que te ha pasado no te importa es un descanso porque no había llegado nadie a tu casa nadie te quedas ahí es una cosa cabrona tirado ahí es casi como haber echado un polvo es una cosa cabrona y haces así y no hay papel y se te jodió la tarde y piensas en todo y de ver la toalla dice Dios mío si mi mujer me coge si cago la toalla la tengo que lavar antes que ya llegue y te acuerdas que el papel está guardado en el closet de la cocina y ahí vas por todo el pasillo así como un pingüino las bolas van que se jodan ahí que demuestran lo duro que son las bolas y cuando llegas a la cocina el papel está en la última tablera